Hola como están mis queridos amigos y estamos aquí en este unboxing review de esta nueva serie de tanques de la segunda guerra mundial de planeta de Agostini México que llegó aquí a nuestro país, ahí podemos ver la garantía de Agostini, el próximo número es el Sherman y aquí tenemos lo que es este tanque que es un Tiger II de Alemania de 1944 cuando ya les habíamos dicho en el video anterior que esta serie se la íbamos a mostrar déjame decirte que este tanque tiene partes plásticas y una de las cosas que me interesaron fueron que las orugas son como no se pueden mover obviamente pero son como plástico suave así que al momento de quitarle los tornillos en forma de triángulo ahí podemos ver que son pues muy suaves, se le puede mover lo que es la torreta de un lado a otro lado también tiene una antena que sobresale en la parte trasera que bueno pues hay que tener un poquito de cuidado porque se puede romper y pesa como alrededor de 150 gramos así que está un poquito medio pesadillo porque según tengo entendido en fotos de grupos tiene un pedazo adentro de metal pero en sí pues está muy interesante el acabado pues sí se ve que pues tiene tiene su calidad ahí podemos ver las orugas como se son de plástico también el cañón o sea se mueve también lo que es la torreta así pues pesa 150 gramos como les digo y la serie es de 60 números este costó 70 pesos el siguiente creo que alrededor va a ser como de 130 para hacer un total de pues 330 pesos estamos viendo que pues la mayoría de las series que están aquí en México eso es lo que cuestan hay otros que son más económicas y este es de Agostini por ahí hay un rumor que dicen que a lo mejor Salvat van a sacar unos tanques de World of Tanks pero estaría interesante ver qué onda con eso con esto se junta a los aviones de combate que lo tiene otra editorial entonces ya tenemos material que corresponde a nuestro canal que ahora sí que es interesante tenemos por una parte el Jeep tenemos por otra parte los aviones de combate y ahora tenemos los tanques y con esto se complementa un contenido muy especial aquí en el canal así que pues te voy a pedir que nos sigas porque es muy posible que voy a hacer una rifa de estos tanques en mi página de Facebook que es coleccionistas de la vieja guardia que es una comunidad que estamos creciendo en Facebook así que pues si quieres seguirnos síguenos porque vamos a hacer un giveaway de esos tanques obviamente bueno pues por motivos de envío van a ser solamente a la República Mexicana o sea la gente que vive en México me gustaría enviarlos a Argentina pero pues obviamente somos un canal pequeño como para hacer envíos internacionales a lo mejor cuando ya seamos más grandes pues ya podemos hacer otras cosas más grandes todo depende de ustedes ojalá y algún día pues esto sea para más pero bueno les dejo con estas imágenes y yo quiero hacer un review más adelante porque apenas lo acabo de hacer el unboxing voy a chequear muy bien el compendio de lo editorial y también muy bien cómo está constituido lo que es el tanque a simple vista pues me gustó y bueno pues no sé ustedes qué opinen díganmelo aquí en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima hasta luego